Convierta en rayos, me llame más y más allá A través de la gran escuridad, me llame más y más allá A través de la gran escuridad, me llame más allá A través de la gran escuridad, me llame más allá A través de la gran escuridad, me llame más allá Me llame más allá Me llame más allá Me llame más allá